Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro, este es el informe diario para el día lunes 13 de noviembre de 2023. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza a 1.0682 y una tendencia que se mantiene ligeramente bajista en el gráfico de 4 horas con objetivos en 1.0665, nivel que tocó en varias oportunidades y que es el 38.2% de la alza anterior, más abajo el 50% y zona de soporte en 1.0635, por debajo de ambos niveles, las zonas de 1.0605, 61.8% del mismo movimiento. Al alza 1.0690, 1.0725 al cabo los mínimos del día 9 y 1.0755 con el precio que se mueve en torno a un canal alcista, medido en el gráfico diario que apunta ligeramente a la baja, en tanto los indicadores de esta temporalidad de 4 horas apuntan ligeramente al alza, con un estocástico con una sede totalmente confirmada, momento que apenas supera su línea media y un RCI apenas por debajo de su línea media de 50%. En tanto, la línea de esta línea cotiza 1.2222 ante el dólar en una tendencia bajista, el gráfico de 4 horas guiada por esta línea en esa dirección, con soportes en 1.2190, zona de mínimos del día viernes 21.85, más abajo 1.2150 y 1.2120 al alza, 1.2240, 1.2275, 1.2305, nivel que tiene que superar para comenzar a buscar objetivos más altos, con indicadores que apuntan a la baja, tanto momento como RCI que se mantienen por debajo de sus últimas medias, han tenido su caída, en tanto, el estocástico 5.133 marca lo que puede ser el inicio de un ciclo alcista que se confirmará el quiebre de 1.2240. El dólar CEN, en tanto, cotiza 151.50 y la tendencia al CISTA, el gráfico de 4 horas con objetivos el 1 en 151.70, donde queda un gap del día 31 de octubre por encima de ese nivel 151.95, a la baja 151.10, 150.75, 150.50. Esta línea de tendencia viene guiando el movimiento del par en las últimas sesiones y la izquierda de la misma cambiaría la pendiente al CISTA actual, con indicadores que apuntan al alza, pero ya con un nivel de sobrecompra muy marcado, en tanto momento pierde velocidad, se ve claramente, y un estocástico que comienza a brindar una señal bajista todavía no confirmada. El dólar canadiense, en tanto, cotiza 1.3798 ante el dólar, es una tendencia que se mantiene al CISTA, el gráfico de 4 horas con esta línea en esa dirección, línea de tendencia con objetivos en 1.3820 y 1.3850, los máximos de viernes a la baja, 1.3765, 1.3745 y 1.3720, los indicadores apuntan en todos los casos a la baja, una firme señal de estocástico, aumento hacia lo propio con su línea media, en tanto la demanda cae, ahora el 58%, todo está dado para que quiebre esta línea de tendencia. Finalmente, el dólar australiano cotiza 0.6358 ante el dólar y la tendencia bajista del gráfico de 4 horas, así que venía ya anticipada por esta figura de hombro-cabezahombro que cumplió parcialmente su objetivo, con soportes en 0.6335 los mínimos de viernes, luego los mínimos del día 1 de este mes, en 0.6315, más abajo 0.6290. Al alza 0.6395, zona de máximos del día 25 de octubre, 0.6425 y 0.6455, con indicadores que apuntan a la baja, pero con un nivel de agotamiento, pérdida de velocidad, un inicio de señal alcista que puede estar anticipando justamente un ciclo en esa dirección de la moneda australiana para las próximas sesiones. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen inicio de semana. Nos vemos mañana martes.